Pues resulta que estos eran los Juegos Paralímpicos del mundo mundial de natación, de nado. Obviamente todos estaban súper contentos, todos los países reunidos, el público estaba enardecido. Ya era la final para ganar y pues todos los concursantes, ¿no? A Rusia le faltaba pues un bracito así, nada más tenía el muñoncín, el francés pues le faltaba una piernuki, ¿no? Entonces nada más tenía un remo y el mexicano era la sensación del momento. Le faltaban brazos y piernas y obviamente pues la banda como en medio de la clara le decía, ¡eh! Y le echaba sus porras, ¿no? ¡Tabique! 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 Y todo el mundo aplaudiendo y en eso obviamente los forman, llega el Sinaloa y ya se pone en su podio para arrancar. El que le faltaba un remo pues hacía a brinquitos, se sube a su banquito y ya listos para arrancar. Y el mexicano todo, ¡eh! ¿el mexicano dónde está? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el mexicano! ¡Ahí viene el mexicano! Y lo traían en una cubeta grande, ¡a Tabiquín! ¡A Tabiquirri! Lo traen en una cubetita, ¿no? Y obviamente pues no se podía parar, entonces se sube un señor con la cubeta y Tabique ahí flotando, ¿no? que era el campeón y el favorito para ganar la prueba porque era una eminencia llenado de orejas de orejas él era la sensación de todo el mundo iba a ver a Tabique Don Tabique, alias el Tabiquín y Tabique Tabique, señoras, señores demos la bienvenida a todos los países y nuestro favorito México con el señor Tabique y todos vamos Tabique, vamos vamos Tabique, vamos era una locura entonces, en sus marcas y todos así, ya sabes y Tabique nada más flotaba en la cohetita, listos y Tabique seguía ya nada más sacaba la cabellita así para agarrarse de la orilla de la cohetita y salir, pero hecho la raya ¡Fuera! Dan el balazo y pues obviamente el sinremo ¡Fum! se avienta con una patita el Sinaloa pues hasta le hace ¡Fu! y entra de lado para abrir este el agua así con su manita y Tabique agarra y la cohetita y lo avientan así de ¡Fu! y ahí sale ¡Fu! sale Tabique volando y empieza todo eso ya sabes todas las chispas y agua y todo ¡Cla, clla, clla! y todo el mundo empieza 10 metros 20 metros 30 metros y todos ¿Y Tabique? ¿Y Tabique? ¿Dónde está Tabique? ¿Ya llegó? ¿Tabique? ¿Y Tabique? No, pues ¿cuál Tabique? ¿Tabique? ¿Tabique? ¡Fondo! Y todos ¡Tabique! ¿Qué le pasó a Tabique? ¡Entren por él! Y entonces ya obviamente los salvavidas se aventaron por Tabique y lo sacan lo meten en una toallita lo envuelven y lo ponen así este recargadito ¿no? Y todos los medios no se dejaron de esperar y llegan corriendo ¡Ey! Señor Tabique ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué usted si era el favorito? Ni siquiera la avanzó un metro y dicen ¡No hombre! ¡No se vale! ¡No! ¡No se vale! ¡Díganos! ¿Qué fue lo que sucedió? Pues es que esa es una injusticia de la vida pero pues usted era el favorito usted es rapidísimo nadando con las orejas pues sí con las orejas dice sí sí soy favorito pero años ensayando años entrenando años partiéndome el lomo para estar en esta competencia y a la hora de la hora se me acalabran las orejas se me acalabran las orejas ¡Altabique! perdón es humor negro espero que obviamente les guste también existe el humor negro este chiste nos lo manda mi queridísimo José Antonio Duarte si tú tienes un chiste que quieras que cuente mándamelo por mensaje directo y aquí si eres seleccionado lo voy a contar para ti denle un enorme like por favor compartan este contenido y no se diga más nos vemos en el próximo video sean felices no olviden compartir los amo ¡Chao!